Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Liderazgo Situacional en Tiempos de Pandemia, con la panelista Ivania Martínez Alvarado. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de esta aplicación. Por otra parte, la charla está siendo grabada y la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, nuestra panelista del día de hoy, Ivania Martínez Alvarado, es instructora de Liderazgo Situacional Certificada desde el 2002. Además, directora de proyecto de El Caso. Sin más, le damos la palabra a Ivania para que inicie su conferencia. Adelante, Ivania. Muchas gracias, Carol. Muchas buenas tardes a todos. Gracias por unirse. Voy a presentarles este caso. Como dijo Carol, tengo 20 años de ser certificada en Liderazgo Situacional y les quiero mostrar un caso ahora en tiempos de pandemia, cómo apliqué este tipo de liderazgo y cómo se podría aplicar en este tipo de ambiente remoto y en este tipo de condiciones. Bueno, entonces vamos a empezar y hablar de lo que es Liderazgo Situacional. Ok, bueno, entonces, ¿qué es Liderazgo? Empecemos con este concepto. Bueno, Liderazgo realmente es un proceso de influencia. Entonces, es trabajar con gente para cumplir las metas de la organización, pero también las metas de la persona. Y realmente Liderazgo, entonces, es realmente un proceso de influencia más que un proceso de yo tengo la posición y por lo tanto tienen que seguir y hacer lo que yo digo. Entonces, más bien es un proceso de convencimiento a la gente a que haga lo que yo ocupo que la persona haga por mí. Cuando yo hablo de influencia, no posición, lo puedo resumir en este acróstico, aquí como lo ven, de influencia, y puedo decir cuáles son las diferentes características a que me refiero de influencia. Primero que todo, la I se refiere a integridad. O sea, realmente, para que ustedes logren un proceso de influencia con la gente, no se logra de un día para otro, ¿verdad? Hay un proceso donde se tiene que construir una relación con la persona y es una relación de confianza. La N de nutriendo significa que realmente la gente tiene que observar que nosotros nos preocupa, uno como líder le preocupa a la gente como individuos, más que me preocupa el proyecto y los resultados, sino que me preocupa la persona como tal. Tener fe en la gente, o sea, creer en que la gente se levante a la mañana y está dispuesta a dar lo mejor de sí en su proyecto y en su trabajo, ¿verdad? Ser una luminaria, o sea, mostrarles esa luz al final del túnel, o sea, que hay un propósito en su trabajo, ¿verdad? Que no es nada más levantarle y hacerlo automáticamente, sino que hay un momento en que se conectan los puntos hacia una meta final, uniendo, vamos a unir a conectar a la gente con esa visión y con su labor. Escuchar, muy importante entender lo que la gente dice y ver desde su punto de vista, tratar de mostrar empatía y ponerse en sus zapatos. Navegar, bueno, va a haber momentos de dificultad y ayudar a la gente a navegarse en este tipo de situación, no solo a nivel de proyectos, sino que también a nivel de la parte personal. Crecimiento, dar campo a la que la gente crezca e incluso a veces se mueva a otras posiciones o a otros proyectos. Iniciar, iniciar relaciones positivas mediante conexiones y atender o prestar atención a la gente, en fin. Bueno, ¿y qué nos referimos con realmente liderazgo situacional? Entonces, eso es un concepto que habla de cómo usted, como líder, se adapta a las diferentes situaciones y así aplica diferentes tipos de liderazgo según la situación. Y no es solo según la situación, sino también según la persona. Pues para eso, voy a darles un ejemplo y vamos a seguir qué significa esta adaptación. Bueno, antes de eso, parte del liderazgo situacional es usted ser capaz de hacer un diagnóstico, como cuando usted va al médico y lo diagnostican por alguna enfermedad, por ejemplo. Así igual usted como líder tiene que diagnosticar en qué posición está su empleado o en qué posición está esa persona en el proyecto para usted aplicar el liderazgo correcto. Es como decir, bueno, el doctor hace el diagnóstico correcto para aplicar la medicina correcta, ¿verdad? ¿Qué pasa si el médico hace un diagnóstico incorrecto y aplica una medicina incorrecta? Bueno, entonces los resultados no van a ser muy correctos, ¿verdad? Eso es lo mismo que sucede con el liderazgo situacional. Ahora, esta persona también, usted como líder, tiene que ser capaz de tener esa flexibilidad y adaptarse según la situación y de lograr hacer la asociación de en qué situación, en qué momento de desarrollo está su empleado y así aplicar el liderazgo que esa persona ocupa. Entonces, este concepto habla de cuatro tipos de persona y así como esta persona, persona en la situación y así como esta persona está en esa situación, así es como usted tiene que aplicar ese liderazgo. Entonces, bueno, ahora vamos a darles el ejemplo. Piensen en el momento en que ustedes tuvieron su primer bicicleta, por ejemplo. O, bueno, no sé, a mí me gusta patinar. O la primera vez que tuvieron esos patines en sus manos. Posiblemente les pasó que que no sabían andar en bicicleta. O sea, era la primera vez que veían una bicicleta o que nunca la habían montado y nunca habían experimentado que era andar en bicicleta. Eso es lo que llamamos como un empleado que está en esta posición donde tiene un conocimiento cero o muy escaso y donde necesita un apoyo alto. O sea, porque la persona no sabe nada. Entonces, a veces creemos que, bueno, cuando nos estamos recién graduados tal vez sepamos mucho. Pues no. Realmente uno, aunque tiene una base, cuando se enfrenta a las situaciones no sabe o sabe muy poco. Entonces, una persona recién graduada o recién que recién se une al proyecto está posiblemente en este cuadrante. Entonces, cuando esa persona, por ejemplo, cuando usted se enfrenta a la bicicleta por primera vez, ¿qué es lo que usted necesita? Bueno, usted necesita una amplia explicación de cómo utilizar la bicicleta, qué hacer, cómo montarse, cómo mantener el balance, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que se refiere con liderazgo directivo, donde usted tiene que recibir una gran cantidad de indicaciones para usted poder realizar su trabajo. Y aquí no lo confundamos con el famoso micro manejo, ¿verdad? Que dice, ah, es que me está micro manejando. No, si usted siente que la están micro manejando, eso no es un liderazgo correcto. Usted está en otro cuadrante y le están aplicando un liderazgo diferente. Una persona que requiere alta dirección no es que está siendo micro manejada. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos al ejemplo de usted y la bicicleta por primera vez. Qué sé yo, usted empieza a montar, trata ahí de mantener el balance y se cae. Bueno, ¿qué pasa cuando uno se cae por primera vez? Bueno, ya uno se da cuenta que no es tan fácil como uno creía. Entonces, empieza a tener dudas. Bueno, no, me gustará este proyecto, no me gustará, uy, es mucho trabajo, no era lo que yo esperaba. Ese tipo de situación que empieza a darse, el líder tiene que empezar a aplicar lo que se llama un estilo persuasivo o de coaching. A mí me gusta más usar la palabra coaching y uno puede acordarse como lo que hace un entrenador con un equipo. Realmente, lo que hace el entrenador con un equipo es motivarlos y decirles, además, indicarles exactamente qué quiere que haga, porque acuérdense que el entrenador hace eso, también tiene que utilizar la parte emocional y convencerlos y motivarlos de que ellos son capaces. Entonces, por eso la palabra coaching, en este caso, es más acertada. Una vez, entonces, es una persona que sabe un poquito, pero todavía no sabe lo suficiente y todavía necesita alta dirección para que ejecute su labor. Entonces, imagínense en aquella persona recién graduada que tiene tal vez un año en la compañía que todavía está aprendiendo el sistema, el proyecto y que entonces necesita todavía perspectiva, pero también necesita entrenamiento técnico sobre la situación en la que está trabajando. cuando ya esta persona, digamos, este niño que está en su bicicleta, ya resulta que ya mantiene balance, ya anda bien en su bicicleta, pero recuerden que se ha caído un par de veces por ahí, entonces anda como con miedillo, ¿verdad? Es lo mismo, vamos a tener empleados así, que son empleados muy capaces, que ya saben manejar la bicicleta o ya saben manejar el proyecto por sí solos, pero todavía están en esa transición y a veces tienen problemas de confianza o de autoconfianza en si ellos van a ejecutar o no correctamente el proyecto, entonces ahí el líder lo que tiene que tener es una personalidad más participativa y de comunicación para que la persona pruebe diferentes situaciones o sus que haga como un prueba de si lo que está haciendo es correcto, entonces digamos en la solución de problemas la persona puede presentar su solución pero se la presenta al jefe y el jefe valora si es correcto o no y juntos hacen la aplicación de la solución y generalmente es el empleado el que tiene la solución y más que todo utiliza al líder como para probar si su idea si son correctas o si van por el camino correcto ya cuando esta persona es experta en este caso es un niño que o es usted que ya maneja la bicicleta perfectamente esas personas que la pueden manejar sin manos por ejemplo la bicicleta y que brincan rampas y cosas así esa ya es una persona que es capaz totalmente de manejar ese proyecto por sí sola cómo se comporta usted como líder bueno no lo abandona porque no es una situación de abandonar la persona a que lo haga solo sino que es más bien de acompañar y delegar apropiadamente la función a esa persona y darle esa confianza de que bueno usted lo puede hacer solo usted puede manejar la bicicleta y brincando las rampas sin problema hágalo usted entonces esa es esos son los cuatro tipos de liderazgo que usted aplica según la situación ahora esto se combina por ejemplo la misma persona que puede ser experta manejando en bicicleta puede hacer que esté empezando a aprender a andar en patines entonces tal vez yo me comparte con ella una forma de delegación en el asunto de la bicicleta pero como está empezando a andar en patines tengo que ser más directiva con esa persona para que aprenda a andar en patines correctamente pues que que lo que les quiero explicar bueno que un mismo empleado puede tener diferentes formas de comportamiento según la situación o el proyecto que tiene a cargo y usted como líder va a tener que aplicar diferentes tipos de liderazgo según el diagnóstico que ustedes han hecho de cómo se encuentra esa persona en ese proyecto específico y vea que es una gama de proyectos diferente ¿verdad? Entonces a veces por eso aunque sea una persona experta en algo se siente abandonada en otros aspectos en los que ayuda al líder que esté ahí porque esa persona no es experta en otra situación y tendemos a caracterizar incorrectamente la persona porque ya la conocemos así es experta en todo sin entender que la persona tiene un proceso de aprendizaje también y lo mismo a veces se nos olvida que hay situaciones personales o situaciones de cualquier índole que van a hacer que nuestros empleados o esta persona en los proyectos cambien su ubicación en los diferentes cuadrantes puede hacer que la persona era experta en cierta tecnología pero al introducir una tecnología nueva esa persona pierde un poco de entrenamiento y o de confianza en sí misma y se devuelva a un cuadrante diferente entonces nuestro liderazgo tiene que adaptarse a ese cuadrante también ok eso es lo que se refiere el liderazgo situacional bueno ahora entonces en base básicamente el liderazgo situacional utiliza dos tipos de comportamientos que usted entrelaza según la situación entonces está el comportamiento directivo que es aquel comportamiento donde yo claramente le digo cuáles son los objetivos cuáles las expectativas claras y le digo claramente qué es lo que yo espero ya que independientemente de en qué cuadrante está todo el mundo ocupa y las reglas cuál es el objetivo y cuáles son las expectativas de ese proyecto cómo la diferente granularidad dependerá de cuán experta sea la persona y así es donde yo evito que ya caer en un micromanejo o en un abandono total de la persona cuando ocupa ayuda entonces primero es el comportamiento directivo que se refiere a todo lo que tiene que ver con estructurar organizar enseñar supervisar y evaluar las diferentes etapas del proyecto y está lo que es el comportamiento de apoyo el comportamiento de apoyo tiende a ser o enfocarse un poco más en la parte emocional digamos de la persona y no tanto del proyecto ¿verdad? entonces el comportamiento de apoyo lo que hace es que fomenta y facilita la autosuficiencia para que esa persona resuelva problemas de una forma donde ayuda a la parte de la confianza ¿cómo? bueno haciendo las preguntas correctas para que la persona piense ¿verdad? a veces uno cuando le hacen la pregunta correcta entonces uno es capaz de hacer ese proceso de conexión mental en los problemas que estoy tratando de desarrollar escuchar a veces la persona necesita hablar para resolver incluso ella tiene la solución pero cuando lo habla se da cuenta que bueno aquí está la solución facilitar ya sea trabajar juntos en resolver problemas explicar qué sé yo hay un cambio de dirección porque el proyecto ocupa y pasó un cambio importante organizacional entonces usted tiene que explicar como líder cuál es el objetivo de ahora del proyecto o fomentar entonces vean que la parte de apoyo comportamiento de apoyo toca más la parte emocional mientras el comportamiento directivo toca más la parte de estructura y de organización en sí entonces cómo usted entrelaza los diferentes comportamientos así es como usted aplica el la diferentes liderazgo situacional por ejemplo volviendo al ejemplo del chico en bicicleta digamos que está en el en la parte en que necesita coaching bueno ese niño en bicicleta que está aprendiendo a andar en bicicleta todavía todavía ocupa un alto comportamiento directivo pero también ocupa un alto comportamiento de apoyo ¿por qué? porque apenas está ahí probando a ver si ha caído a las veces ahí ya tiene todas las rodillas cholladas etcétera entonces usted tiene que decirle ah no mire usted tiene que seguir tratando tiene que seguir tratando el balance hasta que ya logre pasar a esta a este cuadrante a eso se refiere entonces en el campo laboral la mayoría de las personas que renuncian o salen de un proyecto es porque están en el cuadrante este de persuasivo o en el cuadrante este de participativo ¿por qué? perdón el de legativo ¿por qué en el de persuasivo? porque están en una parte emocional donde no saben si van a lograr el objetivo entonces usted como líder tiene que darles ese coaching ¿se acuerdan que la palabra que yo les dije de coaching ¿verdad? y la parte de legativo se van porque se consideran expertos ya no ven este asunto como emocionante y usted al no darles más riesgos y más oportunidades de desarrollo la persona se cansa y se va entonces en estos dos cuadrantes es donde hay más riesgo de de abandono del proyecto en sí o de la empresa o de renuncia en general eso es lo que dicen los estudios obviamente una persona que está empezando en la parte recién que se une a un proyecto trae toda esa emoción y todas esas ganas y por cierto es donde ahí tenemos que aprovechar esa motivación y la parte donde está en este cuadrante participativo es una persona que es muy es altamente que sabe bastante o sea sabe del proyecto y todavía no se considera experta entonces todavía está en esa parte de consolidarse como experto y todavía tenemos esa oportunidad de contar con esa persona yo espero que esto les dé un panorama de por qué es importante detectar en qué estado está la persona y en qué tipo de liderazgo debo yo aplicar ahora bueno voy a contarles este caso de en el cual yo apliqué este este tipo de liderazgo bueno como les decía tengo 20 años de trabajar en este tipo de liderazgo entonces generalmente lo aplico en todos mis proyectos este proyecto es un caso donde se llama es un proyecto donde validamos funcionalmente los servidores ahora un ciclo de validación de este tipo toma al menos dos años y medio desde que hacemos lo que se llama la etapa de presilicio que está aquí que es donde preparamos todas las pruebas para cuando llega el silicio a empezar hasta el momento en que certificamos ese silicio o sea ese microprocesador y luego ya lo lo mandamos al mercado cuando eso sucedió cuando sucedió la pandemia fue exactamente el marzo 12 del 2020 nos mandaron a todo el mundo para la casa nosotros estábamos apenas empezando la parte de presilicio y existía un montón de riesgos y paradigmas de bueno nunca se ha hecho un power on remoto nunca hemos tenido un equipo remoto estaban todas estas dudas de bueno la gente va a ser productiva no etcétera ahora en este proyecto como les digo de dos años y medio de hecho estamos en esta parte en este momento se han transcurrido aproximadamente dos años desde este asunto de la pandemia verdad el la parte de power on es una de las etapas más críticas del procesador donde todo el mundo está en el laboratorio metido casi que ahí respirando encima del servidor esperando a ver que encienda por eso se llama power on es donde por primera vez nos llega el microprocesador lo conectamos en la plataforma y encendemos así literalmente encendemos como decir la computadora y vemos si botea o sea si corre todos los procesos de boteo o sea si lleva el proceso de bios para estar listo y para poder trabajar como una computadora como un silvestre verdad para eso como les digo el paradigma era jamás esto no se puede hacer remoto de hecho viajan personas de todos los lugares del mundo y todos los expertos al laboratorio entonces viajan como 50 personas y están metidas en el laboratorio en este proceso entonces como les digo cae la pandemia no hay opción tenemos un equipo clave en el laboratorio donde son los que setean el hardware porque necesitamos gente que arme las plataformas de computadoras que en ese tiempo se arman aproximadamente unas 20 porque se llevan diferentes procesos de arranque y prueba que se yo si trabajan los buses de PCI que si trabaja la memoria que si trabaja los diferentes estados de de power de la computadora acuérdense que la computadora por ejemplo si ustedes cierran la computadora en este momento ella entra a un estado que se llama de de dormir este cuando entra en ese estado de dormir y yo la vuelvo a encender tengo que probar si ella es capaz de salir de ese estado sin problema y si es capaz de cargar todas las aplicaciones que tenía en ese momento entonces para todo eso se ocupa diferentes plataformas y recuerden es un servidor entonces requiere un poco más de pruebas a ese nivel entonces estábamos en la parte de Presílico teníamos que pasar por todas estas etapas la de validación en volumen es un poco más agresiva todavía que el Power On porque es donde seteamos unas 80 plataformas y corremos en alto volumen las pruebas para detectar lo que llamamos errores de son errores que solo pasarían si corremos múltiples pruebas a la vez y seguidas entonces son errores difíciles de encontrar por eso los llamamos errores esquina llámoslo así y solo son solo se detectan bajo esas condiciones de estrés repetido y mientras tanto este retroalimentación que hacemos de todas estas pruebas se mandan para preparar la siguiente la siguiente revisión del hardware y donde volvemos a hacer toda la preparación y todo el power de la segunda revisión en este momento estamos en la segunda revisión entonces ese era el caso teníamos el riesgo de que nunca se había hecho remoto comunicar un equipo enorme más de 80 personas en un proyecto donde tienen diferentes funciones cada prueba se subdivide en diferentes equipos entonces son como 80 personas haciendo diferentes pruebas múltiples en las diferentes plataformas entonces lo que hicimos como manejando el proyecto aplicamos diferentes procesos de situaciones entonces bueno una de las cosas más importantes fue tener una comunicación muy cercana con el equipo casi que fue diaria y teníamos incluso para el momento de power on teníamos hasta dos veces nos conectábamos o cuando entrábamos en la parte de de buggear problemas estábamos conectados al 100% y hablando por las diferentes plataformas que teníamos como Teams que en ese tiempo tuvimos que movernos a Teams como rapidísimo porque era la plataforma más fácil para poder comunicarnos y tener otros medios como Zoom o cámaras para ver las diferentes plataformas desde el laboratorio y después manejar los problemas de comunicación entre los equipos por ejemplo tengo en el equipo un señor tiene problemas de audio y mucha gente no sabía eso porque en persona el señor trabaja o sea la gente ni se da cuenta porque le bien labios es muy diferente cuando ve la persona a estar por teléfono entonces se perdía a veces en la comunicación y es el líder de memoria por cierto se perdía en la comunicación y a veces iba más lento que los demás entonces yo como directora de proyecto tenía que estar atenta a esta situación y volverlo a traer al problema y volverlo a conectar ya sea escribiéndole o reuniéndome con él en uno a uno tratando de explicarle lo que él se había perdido y ponerlo al día para que no estuviera constantemente perdiéndose eran detalles así que yo tenía que manejar independientemente según el momento del proyecto y lo que estábamos tratando de adquirir en ese momento entonces esperen para moverme aquí para que vean los aprendizajes básicamente una de las cosas más importantes en esta gestión de proyecto fue el poder adaptarnos al ambiente después de decir no se puede nunca se ha hecho el aprender a usar diferentes tecnologías desde cámaras en el laboratorio hasta teams para comunicarnos diariamente al punto de que hoy que podemos volver al laboratorio porque ya hace como tres meses lo abrimos la gente no necesita ir ya están acostumbradas a esto y prefieren trabajar remotamente incluso me dicen no mire es que yo me concentro más si estoy fuera del laboratorio porque el laboratorio es un ambiente muy ruidoso entonces la gente decía bueno estoy ahí estoy en el ruido mejor estoy en mi casa y hago el de book del problema de una forma más concentrada bueno interesante porque ahora estamos en el otro lado que la gente no quiere ir al laboratorio del todo no solo no quiere no necesita ir al laboratorio la otra es la adaptación de métodos de comunicación lo que les decía a veces hay gente más callada que otras hay gente más agresivas que otras y uno como líder tiene que adaptarse a esos tipos estilos de comunicación y al permitir y balancear el escuchar las ideas y las opiniones de todo el mundo principalmente cuando se está resolucionando problemas porque si usted no escucha a esa persona como les digo el líder de memoria que teníamos que volverlo a traer al problema estábamos perdiendo un punto de vista muy importante en ese momento y reconocer que bueno hay diferentes tipos de comunicación y que va a haber diferente tipo de distracción cuando estamos cara a cara es más difícil distraerse aunque a veces hay gente que se desconecta en la mente pero y claro estando en este ambiente bueno está el teléfono que se yo entra un gato en el teclado el chiquito llora el vecino el ruido etcétera se desconectaba el internet había problemas de que se apagaba la computadora y ya la persona perdía la comunicación del todo todo ese tipo de cosas teníamos que adaptarnos y tener la paciencia de bueno quedamos aquí vamos a volver a retomar lo que estábamos diciendo incluso mucho el recapitular volver a decir bueno habíamos quedado en ABC sigamos porque la gente tiende a desconectarse a perderse y es bueno hacer esa recapitulación de la información y lo que les decía ser flexibles a los imprevistos y que estamos en la casa mucha gente al principio no tenía la oficina adaptada había gente que estaba en la cocina de la casa y ese desorden ahora más bien la gente me dice no mire es que yo ya tengo mi ambiente de trabajo perfecto yo no quiero volver a la empresa porque ni qué empresa tengo que ir a conectar ahí mi computadora y todo eso generalmente la gente que valida usa varios monitores porque tiene varios procesos corriendo a la vez entonces para ellos es como más cansado de ir y hacer eso de mi trabajo además de que se ahorran el proceso de trasladarse bueno ese fue más que todo el caso ¿verdad? cómo el liderazgo situacional ayuda en este tipo de cosas como usted como líderes puede adaptarse y ser flexible ante las diferentes personalidades y las diferentes situaciones en el momento y poder diagnosticar qué es lo que la persona pues si quiere abrimos a preguntas Carol sí claro que sí tenemos en este momento una de un asistente anónimo dice en el caso de un proyecto es recomendable que todos actúen como líderes o es preferible dejar a cargo de liderar a una sola persona bueno siempre se ocupa lo que se llama identificar cuáles son los roles y las responsabilidades ¿por qué? porque puede ser que hayan varias personas que puedan tomar la decisión pero se convierte muy ruidoso si no se aclara ah bueno la persona la persona A en la que toma la decisión y eso debería hacerse antes del proyecto nosotros lo que tenemos aunque yo soy la directora del proyecto por ejemplo nosotros tenemos el lo que se llama el arquitecto de la validación entonces toda la responsabilidad técnica de cómo se va a validar cae en el arquitecto de la validación y toda la responsabilidad de la ejecución del proyecto cae en mí entonces está muy claro los roles y las responsabilidades y además cada subaria tiene los diferentes líderes entonces para hacer la respuesta sencilla tiene que los roles tienen que ser muy claros para que no haya ruido ahora si pueden ser rotativos que se yo podemos tener segunda segunda persona en caso de que se yo si la persona se enferma si van vacaciones si pasó algo si no se pudo comunicar si no se pudo conectar quién va a tomar la decisión para que el proyecto siga también eso es importante tener lo que llamamos backups esa era la consulta que teníamos hasta el momento no sé si alguien desea levantar la mano y yo con todo gusto le activo el micrófono o bien escribirla ok dice también anónimo cómo identificar líderes si no hay quien quiera tomar ese rol bueno muy interesante la pregunta generalmente usted puede ver la persona que tiene el más interés de que las cosas se hagan verdad ahora sería muy raro verdad que yo tenga un proyecto donde nadie quiera asumirlo verdad porque entonces aquí hay un problema verdad o el proyecto no es claro en la organización no hay un objetivo claro o no es importante generalmente en una organización cuando hay proyectos importantes más bien sobran las personas que quieran liderarlos o al menos en el ambiente en el que yo me manejo entonces yo creo que sería más importante entender bueno cuál es realmente el objetivo de este proyecto tiene su valor porque puede hacer que no tenga el valor entonces si el proyecto no tiene valor para qué lo voy a ejecutar no tiene sentido si ya fuera un asunto digamos hablamos de voluntariado voluntariado o de o de no sé proyectos que son que no tienen un objetivo digamos de negocio sino más bien es un objetivo de voy a lograr un objetivo humano o de voluntariado o cosas así bueno vuelvo vuelvo al aspecto del valor yo tengo que vender el valor del proyecto y vender ah bueno este proyecto tiene este valor para entonces ver cuál es la persona que tiene la pasión para liderar el proyecto aquí lo importante no sólo la pasión sino también el conocimiento que la persona pueda tener a veces bueno todos empezamos de cero verdad y todos tenemos que tener la opción de alguna vez liderar algo aunque no lo hayamos hecho aquí lo importante es primero la oportunidad y esa retroalimentación pronta para que la persona se ajuste verdad se ajuste a tener un liderazgo adecuado y a a saber aplicar el liderazgo adecuado entonces es siempre importante tener ese mentor esa mentoría que nos ayude a y aprender porque todos tenemos que aprender también también un asistente anónimo indica muchas veces en la administración pública tiende a pasar eso y no es fácil poder cambiar el personal totalmente de acuerdo de hecho ese es uno de los problemas principales verdad porque la administración pública es casi por amor algunas cosas verdad y por eso estamos como estamos en algunas situaciones porque no se no se tiene esa pasión para resolver el proyecto como se debe yo sí creo que siempre va a haber alguien que quiera hacerlo y que demuestre esa pasión y que por lo tanto ejecute el proyecto con la importancia que merece creo que lo importante es entender el valor del proyecto en sí porque puede hacer que entonces el proyecto no tenga valor y no debería ser ejecutado entonces yo lo estoy promocionando una agenda que no es importante y yo sí creo que eso pasa mucho en la administración pública verdad donde sean cosas que se delegan que tenía importancia en cierto momento pero después cambia y no sea esa revisión de ese valor que debería tener esas eran las consultas que teníamos por el momento no sé si hay alguien más que desea consultarle algo a doña Ivania ok tenemos otra por acá dice Luis Adriano Jarkin Medina siempre tiene que existir un líder y es muy interesante como menciona doña Ivania que depende del tipo de proyecto y trayectoria pero los líderes nacen o se hacen o ambas pregunta tradicional pero supongo que con muchas aristas bueno desde mi punto de vista un líder se puede hacer y el líder va a depender de la situación también o sea así como una persona puede ser líder para proyecto A no necesariamente esa persona va a ser líder para el proyecto B ¿por qué? porque tiene que ver su conocimiento yo creo que el conocimiento es muy importante ¿verdad? cómo la persona puede manejar el proyecto y cómo lo puede llevar a su éxito depende de lo que la persona sabe digamos yo no podría liderar un proyecto no sé de 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 un campo que no sea el mío ¿verdad? y ahí es donde yo como líder tengo que tener esa responsabilidad de entender qué es lo que yo sé hacer y qué es lo que no ahora hay hay tipos de estresas que son transportables ¿verdad? como decir solución de problemas ¿verdad? el tipo de solucionar un problema de entender el problema y traer los expertos y pues tal vez yo sí lo pueda hacer en diferentes áreas ahora se nacen yo creo que lo que nace y es muy interesante porque nacen no es que nace así ¿verdad? yo creo que hay un concepto por cierto que habla que hay ciertas características que usted adquiere de los cero a los cinco años y para los que tienen chicos pequeños eso es importantísimo ¿verdad? y que lo lean por ejemplo la disciplina el orden la planeación todo este tipo de cosas se logran de cero a cinco años si usted no lo logra de cero a cinco años es muy difícil en el futuro que usted lo logra hay ciertas técnicas ahí qué sé yo dicen que si uno hace repite un hábito por veinte días a la misma hora se le convierte en una en una cosa normal bueno sí la persona podría aprender lo que pasa es que le toma más tiempo a ese tipo de personalidad como le digo que se adquiere en de cero a cinco años ¿verdad? y que tiene que ver mucho con la educación y vuelvo al asunto de la disciplina ¿verdad? por eso es tan importante la estructura y los psicólogos hablan de de la importancia de tener roles claros qué sé yo de comer de levantarse de dormir en los niños pequeños ahora sí creo volviendo a la parte de hacer que para que la persona pueda convertirse en un líder tiene que experimentar ¿verdad? y tal vez el primer proyecto no le va muy bien o el segundo proyecto no le va muy bien pero uno tiene uno como digamos yo tengo sublíderes que yo les hago mentoría entonces yo tengo que estar con ellos y dirigiéndolos y ajustándolos según lo que está sucediendo qué sé yo están teniendo conflicto con alguien o no están usando las herramientas adecuadas para medir o no llevan el proceso del proyecto a tiempo como deben ser bueno todo este tipo de cosas hay que hacer darle la retroalimentación pronto porque si no el proyecto se cae entonces sí creo que hay ciertas características que usted trae ¿verdad? y que lo hacen más más fácil para usted liderar ¿verdad? sí creo también que hay cosas que usted puede aprender y mejorar con el tiempo para llegar a ser un buen líder también espero haberles podido responder interés bueno esas eran las consultas que teníamos por acá queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta tarde muchísimas gracias a doña Ivania Martínez por la excelente conferencia recordarles que la grabación queda en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles ahí la pueden compartir o bien verla de nuevo voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y creo que tengo por acá otra persona que anotó ok ¿cada cuánto tiempo es recomendable dar charlas motivacionales? dice un asistente bueno viera que yo me reúno casi que una vez por semana con todos mis sublíderes para motivarlos y reajustar ¿verdad? depende de la relación que usted tenga con la persona depende del proyecto y lo que se ocupe incluso a veces me he ido a diario y más en este en este momento en este ambiente que tuvimos de la pandemia hubo personas con las que tuve que reunirme a diario y yo misma necesitaba a veces este salirme un poquito y recibir esta motivación de parte de mi jefe porque era muy cansado ¿verdad? eso es parte del ambiente de la situación les recuerdo que todos estábamos conectados todo el día ¿verdad? y a veces había gente que no tenía el corte ¿verdad? si empecé a ver personas como que se se cansaban y se desgastaban porque se conectaban desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche sin hacer pausas y había recuerden que cuando estábamos en el trabajo hay pasos naturales ¿verdad? que uno va a tomar café que uno se monta al carro y maneja etcétera ¿verdad? en este ambiente no entonces tuvimos que con ciertas personas aplicar más esa charla motivacional y esa charla de perspectiva ¿verdad? ahora creo que para que usted crea la relación con la gente mínimo una vez al mes es importante que lo tenga y si quiere una mejor relación una vez a la semana también pregunta que cuál sería el profesional recomendable que dé estas charlas yo pienso que la persona que pueda llegar a este a este nivel de motivar porque digamos yo soy ingeniera en electrónica pero yo puedo dar una charla motivacional bien porque yo me he preparado ¿verdad? yo pienso que es y depende de la persona que tenga esa pasión y de que sepa ¿verdad? se supone que es motivacional ¿verdad? a veces más bien lo desmotivan a uno creo que uno debe buscar la persona que lo motiva el otro lado ¿verdad? y tener esas conexiones importantes por ejemplo yo tengo mis mentores que cuando yo estoy con un problema yo voy los busco y ellos me dan perspectiva que es lo que a veces ocupa entonces no tanto como ah bueno sí voy a contratar a una persona que venga una vez al mes y me lo motivo no como tanto de conectar la persona con el mentor correcto entonces mis líderes o mis sublíderes yo les tengo asignados personas según la situación que les pueden dar perspectiva y les pueden ayudar incluso y también yo detecto eso y hago ese diagnóstico pero es un diagnóstico que yo hago constante con ellos en mis reuniones semanales por cierto y me pueden contactar a mí también ¿qué más? bueno ahora sí esas eran las consultas que teníamos doña Ivania muchísimas gracias ya les pasé la encuesta a todos y este le doy el espacio para que dé unas palabras de cierre bueno muchísimas gracias por el tiempo yo doy estas charlas doy también charlas motivacionales me gusta mucho trabajar con lo que se llama la mentoría y el coaching de las personas de hecho si visitan mi página web que es ivaniamartinez.com van a encontrar más información del tipo de charlas que doy voy a publicar un libro está en el momento de impresión en este momento y el libro también toca aspectos de cómo mejorar lo que yo llamo un kit de sobrevivencia realmente es mi experiencia como mujer ingeniería el libro se llama Surviving a Men's World si les interesa también va a ser traducido prontamente y tiene este tipo de conceptos en cada capítulo si van a mi página ahí también encuentran más detalles y más temas en los que se pueden conversar muchas gracias bueno muchísimas gracias gracias a doña Ivania por la excelente conferencia gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron con nosotros y tengan todos muy buenas noches gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video